No, 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 no. Listo. ¿Ya está? Sí, 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 ya. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Entonces, esta es Coria, ¿es solamente harina, aceite y darle masa? Darle masa, tal cual. Harina, aceite, bueno, la harina tiene harina, zar, huevo y huevo tiene del lujo, porque en realidad... Y la tradicional no. La tradicional no, tal cual. Si vos sos, si tenés para el huevo... ¿Vos sabías que las recetas famosas, como el kefir, el goulash, la baña cauda, el guiso, el reviro, son comidas de pobre? Y que son recetas, ¿entendés? Internacionales, famosas. ¿Vos sabías de eso? No, pero me acuerdo que tomaste ese jugo. ¿Esa dijo esa agua? No. ¿Esa dijo esa agua? La escoria con vos. No, no, bueno, y el reviro es una de esas cocinas, comidas especiales. La polenta, la italiana, regalo ahí, mirá. ¿Eso tiene jugo y cosa y azúcar también? Ah, puedo poner el azúcar. Claro. Muy buena idea. Sí. ¿Le pongo la leche? ¿Leche? No, no, decíle que no. ¿Le ponga azúcar? No, no, no le pongas. No, no, no. Listo. No, pero a veces no hay que ni pensar las cosas que él pide, ¿eh? No, no, es terrible este pide. ¿Cómo? Nada. Dice que sos terrible. ¿Tergible? Terrible. ¿Pimienta le ponemos? Sí, le puse un poco. Es riquísimo. Pone de más. Le podremos, dale. Un poco siempre es poco. Un poco siempre es poco. ¿Y eso? Reviro. Ahí va. Sí, eso es un montón de laburo, ¿no? Es una mierda. Yo te ayudo cuando te canses. ¿Qué, boluda? No, 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 no. Estaba cerrando. Ey, yo no quiero ver la otra mano trabajar. No. ¿Por qué la otra mano? Porque él hace esto. Ah, claro. ¿Qué? ¿Tu fire? Eh, yo sé, con un par de amigos esto, con una vuelta hay que hacer una bocha de tiempo. Reviro. Es una comida de pobres. Sí, pero vos, es una comida de guerra. De la guerra del Paraguay. Yo una vez hice un inventario forestal en Puerto Bemberg, alias Puerto Esperanza. Sí. Uy, qué bueno que está esto. Y los macheteros comían Reviro y yo estuve viviendo a Reviro ahí en la plantación. ¿Cuántos días? Dos semanas. No, 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 no. Y esta mano, agárrala, ¿eh? Hacemos 5 y 5, así no se cansan mucho. Agarré la mano. Hay que cocinarlo sabrosito. Abrí la mano. ¡Uso! Vas a aprender. Qué olor a carne quemada. Porque es Reviro. Ay, Dios mío. ¿No hay una herramienta para Reviro? Ojalá que sí. ¿Cuándo se le pone la cebolla y etcétera? Ah, no, y eso en el plato. No. No. ¿En serio? ¿No se mezcla todo? No. Lo más caro es el aderezo, que es contradictorio. Sí, encima nada, o sea, es como un puñadito para carne. Yo pensé que se mezclaba. Vamos a mezclarlo todo y que quede todo. No es la receta. No es la receta. No es la receta. No. Está terrible. Che, condimento de arroz. Ese está, me encanta. ¿Se le puede poner? Se escurre. Va a quedar bueno, va a quedar re bueno. Dale, tráelo. Aguantá, aguantá. Oh, hay que estarlo súper abajo. Mirá, está buena la foto de vasos. Revolverlo, revolverlo. ¿Vos tenés la re pinta de surfer? ¿Oye, dijiste que haces surf? Mi amigo es así. Dale, dale. Dale, dale. ¿Ya está? No, me falta ese pedazo. Pero tenés que girar. Ahora, ahora. Es el pelo, se pone así, estar en el agua y el sol. ¿Viste lo que están haciendo? Sí, es lo que quedó. Reviro. Comida de los de naturales me hicieron. ¡Bardera! Amiga bardera. Naturales, no, es geología. Ella es de naturales. ¿La estás guardando ella también? No. ¿Sos de naturales o no? Es de naturales. Sí, no, pero el museo es más antro, más eco, para ese lado. Más antro. Ahora me estás guardando vos, ya vas a venir vos también. Antro es un lugar horrible. Un antro. Ah, me vi, para que... Pará, 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 colgado, tomá. Está re bueno. Mirá, estoy a cenar acá, tomá. ¿Cómo? Estoy a cenar acá. ¿Qué? Estoy a cenar acá esperando para revolver esto. Ah, de bueno.